Bienvenidos a la EXI, mi nombre es Silvia Narváez y a continuación vamos a trabajar la práctica de pruebas bioquímicas. El objetivo de esta prueba es conocer las diferentes pruebas bioquímicas que existen para la caracterización e identificación presuntiva de microorganismos en el laboratorio. Repasemos algunos conceptos básicos. Los microorganismos tienen diversidad de características metabólicas y estas características metabólicas se pueden evaluar en laboratorio a través de test bioquímicos. Para esto colocamos a un microorganismo en presencia de diferentes nutrientes y en función de su crecimiento y su actividad enzimática obtendremos diferentes resultados del microorganismo en torno a ese nutriente. Ese resultado se puede revelar a través de un cambio de un pH o la producción de una sustancia que se puede visualizar al adicionar un reactivo revelador. La característica que tiene un microorganismo de crecer o no en un medio de cultivo o en presencia o no de un nutriente nos va a conllevar a que posteriormente podamos usar estos resultados para clasificar e identificarlo presuntivamente en el laboratorio. El procedimiento para realizar las pruebas bioquímicas parte de una colonia pura o aislada. Esta colonia es pasada a un caldo nutritivo e incubado durante 18 a 24 horas con el fin de garantizar que el microorganismo se encuentre en etapa exponencial. La primera prueba a realizar es la prueba de indol. Para esta prueba tomamos dos tubos con caldo triptona. A uno de ellos se inocula con la ayuda de una asa redonda. El segundo tubo servirá de control. La siguiente prueba a realizar es la prueba de rojo metilo y bojes proskauer. Para esta prueba se preparan dos tubos con el mismo caldo. Uno de los tubos es inoculado con el microorganismo y se marca como RM, rojo metilo. Y el otro tubo es inoculado con el asa bacteriológica y se marca como BP, bojes proskauer. De igual manera que con la prueba de indol se dejan dos tubos como control. La siguiente prueba es el test de citrato. Para esta prueba con el asa recta se inocula el microorganismo en el pico de flauta. El pico de flauta, como vamos a ver, es la inclinación que tiene el agar. Sobre esta inclinación se realiza un movimiento de estrías o zigzag. Ahora realizaremos la prueba de TCI del inglés triple sugar iron. Para esta prueba se realiza la siembra del microorganismo en la superficie realizando una estría y se realiza una punción sin llegar al fondo del agar. Se puede dejar aproximadamente un centímetro del fondo. El siguiente medio inocular es el medio SIM. Sulfato indolmovilidad. Este medio es un agar semisólido y realizamos una punción sin llegar hasta el fondo del agar. Se debe intentar que el asa ingrese de manera recta y salga por el mismo orificio por donde ingresó. Finalmente tenemos la prueba de urea. Esta prueba se realiza con el asa bacteriológica. Para esta prueba inoculamos el microorganismo en el medio de cultivo urea. Una vez se ha realizado la siembra de todos los tubos, se procede a esterilizar nuevamente las asas y los tubos se llevan a incubar por 18 a 24 horas para revisar los resultados. Es importante no sobrepasar este tiempo. De lo contrario, se generarán falsos positivos. Transcurrido las 24 horas, procedemos a retirar los tubos de la incubadora y vamos a realizar la lectura de las muestras. La primera prueba es la prueba de indol. Esta prueba se emplea para detectar la acción de la enzima trictofanasa, la cual es la encargada de degradar el trictófano presente en el medio de cultivo y liberar el indol. Si el microorganismo tiene esta enzima, al adicionar el reactivo de COVAC, se formará un anillo rojo cereza. En caso de que la prueba sea negativa, quedará de manera incolora. La siguiente prueba es la prueba de rojo de metilo. Esta prueba busca determinar si los microorganismos realizan una fermentación tipo ácido mista. Al emplear los azúcares disponibles en el medio, se generan ácidos que llevan al descenso de pH en el medio de cultivo. Por lo general, por valores debajo de 4,4. Al adicionar el reactivo rojo de metilo, el color del medio virará rojo si el microorganismo tiene una fermentación ácido mista. En caso de que la prueba sea negativa, se observará de color amarillo. La prueba complementaria a rojo de metilo es Bojes-Proscauer. Esta prueba determina si los microorganismos realizan una fermentación tipo butylenglicol. Los azúcares que están presentes en el medio son fermentados, generando productos finales de reacción neutra. Para esto se adicionan dos reactivos, alfanaftol y cabache, en una proporción de 3 a 1. Tres gotas de alfanaftol, una de cabache. Una prueba positiva, se observará de color rojo. Una prueba negativa, incoloro o amarillo. Ahora revisaremos la prueba de citrato. Esta prueba permite evaluar si los microorganismos usan el citrato como única fuente de carbono y energía. El medio tiene el indicador azul de bromotimol. Si el microorganismo puede emplear el citrato como única fuente de carbono y energía, el medio se tornará a color azul. Si no lo puede hacer, el medio permanecerá de color verde. La siguiente prueba es la prueba de TCI. Esta prueba evalúa la fermentación de tres azúcares, lactosa, sacarosa y glucosa. Además, evalúa la producción de sulfuros y la generación de gas a partir de la fermentación. Si hay fermentación de azúcares en presencia del indicador de pH rojo de fenol, cambiará a amarillo. Lo que muestra que se generan productos ácidos. La prueba se lee de dos maneras. Si hay fermentación y el medio se torna de color amarillo, se lee ácido sobre ácido. Si todo el tubo es amarillo. En el caso de que se genere un color rojo, se puede leer ácido sobre alcalino o alcalino sobre ácido. La segunda reacción que se puede leer en esta prueba es la producción de sulfuros, lo cual se evidencia por un cambio a coloración negra. Cuando hay cambio a coloración negra, también se asume que previamente el medio fue de color ácido. de color amarillo, equivalente a ácido. Entonces, esta prueba se leerá ácido sobre ácido con producción de sulfuros. Además, podemos observar que hay producción de gas. Se observan burbujas alrededor del medio. La siguiente prueba es la prueba de SIM. En esta prueba podemos realizar tres evaluaciones. Producción de sulfuros, indol y movilidad. En este caso, los sulfuros se observan por el cambio a color negro. Es una prueba positiva. La producción de movilidad o la generación de movilidad se observa porque el microorganismo crece en todo el tubo, no solamente en el área donde se hizo la punción. Y la producción de indol, al igual que en la prueba previamente descrita, se adicciona reactivo de COVAC y si se genera una coloración roja en forma de anillo, será positiva para indol y si es amarillo, negativo para indol. Finalmente, tenemos la prueba de urea. Esta prueba se realiza para determinar la presencia de la enzima ureasa. Los microorganismos que tienen actividad ureasa transforman la urea en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco alcaliniza el medio, haciendo que el medio cambie a color fucsia o rosa fuerte. Esta es una prueba positiva. Si la prueba es negativa, el medio permanecerá amarillo.